Muy buenas amigos, estamos aquí otra vez, ahora en X-Planet 10 Y bueno, estoy aquí ejecutando un vuelo He salido desde Golf, Charlie, X-Ray y Oscar Aeropuerto de los Rodeos, Tenerife Norte Y ahora mismo voy a iniciar la aproximación hacia Golf, Charlie y Lima Palma El aeropuerto de Gran Canaria Y bueno, estoy aquí con un avión propio de... Bueno, lo que viene a ser el X-Planet Un típico, el Cirrus de Jeet Y bueno, he puesto aquí el... estoy probando el piloto automático Bastante bien la verdad, estoy ahora mismo volando a 12.000 pies de altitud Con un... con el... con rumbo 1.6.0 Y a una velocidad de 2.40.1.2 Estoy volando a 1.6.0 Eh... voy a cambiar rumbo Para virar Pues vamos a virar a rumbo 1.5.5 Para intentar aproximarnos al... al aeródromo de Golf, Charlie, Lima, Bravo El Berriel Y después ya coger los Bores de aproximación final y entrada a Gran Canaria Golf, Charlie y Lima Palma Bueno, ahora estoy iniciando el descenso Con velocidad vertical de menos 1.000 Eh... descendiendo a 10.000 pies Eh... reduzco también velocidad a 2.0.0 nudos Y sigo con rumbo 1.5.5 Dirección Golf, Charlie, Lima, Palma Bueno chicos, ahora voy a iniciar el descenso Eh... voy a mantenerme ahora en 6.000 pies Vale, voy a... a descender a 6.000 con el piloto automático evidentemente De momento... voy a hacerlo con piloto automático Eh... el director de... Activo el director de velocidad vertical A menos... menos 1.900 voy a ponerlo, por ejemplo Y el rumbo... creo que voy a coger ya... a virar rumbo... 1.4.0 Para por Lima, Palma, Charlie Así que nada, vamos a coger... rumbo... Rumbo 1.1.3.0 Mirando izquierda Bueno, eh... los gráficos se puede ver que no son del todo buenos Ya que... eh... el escenario de Canarias fue todo realista No existe todavía para X-Planet 10 Solo que... he puesto el X-Planet 9 Y bueno, se puede ver más o menos bien Aunque... en el X-Planet 9 evidentemente Como está... eh... hecho para esa versión Pues va bastante mejor Pero... bueno... más o menos... me hace el apaño, ¿no? Ahora también podremos ver la mejora de las pistas que le he hecho Y bueno... si queréis más vídeos ya me lo dicen Pero de momento voy a ir... eh... descendiendo a 1.7.0.1.2 Y eso si quieren más vídeos de X-Planet Pues me lo piden y yo le hago más De lo que quieran Bueno, vamos a ir... Venga, voy a desactivar el piloto automático Desactivo el piloto automático Palanca de gas es al ralentí Y vamos a ir virando un poco a izquierda Vamos a ver Eh... voy a poner flaps Marca 1 Ya estamos aproximándonos al board Lima Palma, Charlie Y virando a izquierda hacia el aeropuerto de... Golf, Charlie, Lima, Palma Aeropuerto Gran Canaria, Gando De donde yo soy natural Es decir, del aeropuerto no, de la isla Vamos a ver Bueno, la verdad es que no me va con mucho lag Va... me va fluido Tengo los gráficos al medio Los tengo... Normales, ni altos ni bajos Al medio Y nada, me vamos menos bien, la verdad Así que nada, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal aterrizamos? Porque creo que nunca he hecho un vuelo completo con este avión Siempre he cogido los Boeing 737 ATR Airbus 320 Y todo ese tipo de aviones Más normales Pero con este nunca O sea que vamos a ver ¿Qué tal? Me está dando una buena experiencia Muy... muy manejable La verdad, muy fácil de manejar Tienes que... bueno Tienes que ser un poco sensible Con la palanca Lo que es La dirección, ¿no? El timo de profundidad Los alerones, todo Porque a lo mínimo que lo muevas Ya se mueve un montón en el avión Y... Eso es lo complicado Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir sacando Tren de aterrizaje Sacamos tren de aterrizaje Ponemos flaps En marca 2 Y bueno Ahora ya me está creando Me ha creado el vacío ¿No? De aire Y me ha querido subir hacia arriba Pero bueno Vamos a ir controlando Nunca aterrizaje Nunca he aterrizado Ponerlo un poquito Ponerlo un poquito Vamos a ver Flaps Flaps Pues no sé la verdad ¿Qué hacer ahora? Pero bueno Vamos a ver 1-3-0 Vale Pues nada Voy a intentar aterrizar Como pueda Pero va a ser un aterrizaje Bastante malo La verdad El de hoy Voy ahora mismo Ven a 1700 pies Demasiado alto Claro es que he iniciado El descenso demasiado lento Bueno Un aterrizaje malísimo Pero bueno Lo que quería es que Es más o menos Lo que es la pista Se ve más o menos detallada La verdad Se ve bien Ahora El aterrizaje va a ser malísimo Demasiado brusco Lo voy a hacer La verdad Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? El primer aterrizaje Con este avión Y no lo controlo Yo lo mío Son los aviones grandes La verdad Vamos a ver Bueno Como tengo pista Voy a hacerlo suavecito Vale Vamos a ver Voy a 100 nudos 100 nudos Y tengo que ir así A ver, a ver Vale, bien Bueno, nada La aproximación final Ha sido Bastante mala La verdad Pero bueno Ahora me acabo de salir De la vista Así que nada Esto es todo Si queremos X planes Me lo piden Y yo se lo hago Hasta luego Y yo se lo hago Y yo se lo hago Y yo se lo hago Yo se lo hago Gracias.